Cuidar el agua es responsabilidad de todos. En esta época de sequía provocada por el fenómeno del niño, Centro Aguas lo invita a hacer uso racional de este preciado recurso, indispensable para nuestra vida, siguiendo algunas recomendaciones. No vacíe el sanitario sin necesidad, no deje las llaves abiertas ni goteando, reutilice el agua, no la bote. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Vigilada Super Servicios. Bueno, muchas gracias, le damos la gloria a Jesucristo y le agradecemos a toda la gente que nos ha apoyado en este momento. Le dedicamos el gol a mi madre que me sigue chiquito y quería que le dedique el gol. Estamos muy contentos por el triunfo en una cancha tan difícil y bueno, dedicárselo a toda la gente que el otro día recontra llenó la cancha y la verdad que no le pudimos dar una alegría. Esperamos seguir creciendo en el equipo y poder darle muchas alegrías. La verdad muy contentos, vinimos a hacer goles, me toca jugar titular y gracias a Dios se vino el gol y gracias a Dios lo más importante se vinieron los tres puntos en los que nos posicionamos con cuatro puntos con dos partidos, así que feliz. Ahí con Dani lo hablamos, le dije que le iba a dejar una y se cumplió la palabra, así que gracias a Dios pudo hacer el gol. Estamos muy felices porque también debutó con gol. Tuvimos un muy buen partido, hemos tocado bien la pelota en una cancha por ahí que no corre tan bien y creo que eso es lo que se rescata, el buen volumen de juego y que fuimos once guerreros y los que entraron tan bien que peleamos cada pelota. De verdad que muy contentos por el resultado que vinimos a buscar acá a Rionegro, de verdad que el sacrificio de los muchachos fue muy grande por ahí, me toca felicitarlo porque han mostrado una gran valentía en los últimos partidos, pero de verdad que contentos por este resultado. Sin la ayuda de mi compañero nada de esto ha sido posible, creo que tengo un gran grupo humano a mi alrededor y esto hace las cosas más fáciles. Por ahí en pretemporada me tocó estar afuera varios partidos por una lesión que me tocó. La verdad que como lo he dicho muchas veces anteriores, creo que el tiempo ya es perfecto, por ahí se me da la oportunidad de marcar hoy y que de bonita forma que ganando y en mi debut. El planteamiento general de todos mis compañeros ha sido muy alto, en los últimos partidos han mostrado ser unos grandes hombres allá dentro de la cancha, unos grandes trabajadores y por lo mismo nos sacamos en la victoria. Primeramente a Dios que es mi padre y de segunda a mi madre y a mi padre, a mi familia que siempre me están apoyando ahorita desde la distancia. ¡Suscríbete al canal!